Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí tu amigo de la RGV del capítulo 4 de Dan Dan. Capítulo, pues, bastante increíble por el combate tan peculiar que han tenido contra la turbabuela. No es que haya sido combate, ha sido una carrera, pero donde el fredesi no ha parado. Es que, claro, no es algo a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Este tipo de enfrentamientos, ¿no? Así que ha sido una experiencia bastante única, sobre todo la parte donde me hacen el remix este de la canción de Can Can, ¿vale? Se llama así la canción. No me pongo aquí como el que lo sabe todo, me tuve que meter a Reddit para buscar la respuesta. Y sí, ahí está. Después de grabarme y reutilizar el vídeo, me puse a buscar la canción y fue lo que puse en el título de mi vídeo, ¿no? El capítulo, pues, bastante bueno, ¿no? Donde el color rojo ha sido, prácticamente el color rojo es el capítulo rojo. Carrera, toda la cosa. Un poquito raro esta parte, ¿no? Donde le muerden las tetas a la abuela. Bastante bizarra esa parte. No me causó gracia, sí impacto, pero me dio un poco de asco, ¿no? O sea, atrapamos a la abuela, ¿no? O sea, la cosa del capítulo era atrapar a la abuela y lo atrapamos, pero al mismo tiempo hemos tenido, pues, un poco de contexto. Pensaba que simplemente era un demonio maligno y ya está, pero resulta que tenía trasfondo, ¿no? O sea, la abuela se convirtió directamente en la abuela de todos los espíritus, de todas las víctimas de ese lugar, ¿no? Por eso, de repente, vimos a tantos alrededor de ella, ¿no? O sea, de repente vemos a esta gente, ¿no? Que eran poseídos. Luego vemos un puto cangrejo. Tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo estamos llegando a esto? No lo sé. Bueno, luego viene esta mega, super mega carrera. Super brutal. Con, o sea, guau. O sea, de verdad, aún sigo flipando. O sea, Saru, Sain Saru está haciendo, o sea, está, se está, se está sumando puntos, ¿no? Como próxima casa animadora con mucha calidad, ¿no? O sea, está Map, Botofotable, One Picture, Está Bom, Está Kiotto Animation, Madhouse, Toda Animation, Pierrot, demás, Cloverworks. Este mes, Entertainment, David Productions, With Studio. ¿Vale? O sea, están esos. Y ahora tengo que meterme Sain Saru en... O sea, hasta ahora ha tenido muy buena calidad, ¿vale? Pero lo que ha sido este capítulo, o sea, una puta locura, ¿eh? Una puta locura. Y además, los poderes psíquicos de Momo se van a representar como manos invisibles. Y eso, y eso es especial, ¿no? Porque los psíquicos en los animes, pues, simplemente son gente que puede mover las cosas, pues, ¿no? Por la energía, ¿no? De, de, de sus manos, ¿no? De su, de su psíquico. Pero aquí su psíquico va a tener una forma, ¿no? O sea, que cuando vaya a levantar cosas, vamos a ver una mano haciendo, haciendo el, el movimiento, ¿no? Simplemente, pues, algo invisible, ¿no? Así que eso le va a dar puntos extra en originalidad con el tema del poder de, 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 del, de la telequinesis. Eh, pues, perdemos por un momento, parece que perdemos. Y cogemos el tren, que es, es uno de los transportes más rápidos de la, de la humanidad. Eh, el tren, la ave, la bala. Bueno, sí, el tren, ¿no? Y, pues, ganamos, ¿no? O sea, en verdad, no, no comprendí muy bien de qué trataba la misión, ¿no? O sea, el objetivo de, de la carrera era salir del rango, el, de, de, o sea, vale, sí, ganar a la abuela una carrera, pero ¿hasta dónde, no? ¿Cuál, cuál era el límite? Este, imagino que era simplemente alejarse de su, de su dominio, de su dominio, ¿no? Por eso es justamente la abuela estaba esperando ahí diciendo de que ojalá que estén en el tren para llegar a, a, a este punto. Eh, cuando llegamos vemos, vemos esta escena, ¿no? Que el cangrejo era, pues, la representación justamente de las víctimas que, bueno, luego, o sea, si, si no me hubieran vendido esto, el capítulo, pues, igualmente hubiera estado muy bueno, ¿no? Pero como que de alguna forma te está diciendo de que los espíritus, ¿no? Los, los, los yokai, los cosos estos, ¿no? Que van a aparecer durante los próximos capítulos o lo que sea, están ahí por alguna razón. Y aquí la abuela, pues, murió en el túnel, las niñas, las chicas estas que iban a ese sitio, pues, morían o eran violadas o lo que sea. Y ella, pues, las, las reunía y las cuidaba. Y por eso fueron a su ayuda cuando la tu abuela, pues, estaba solicitando su, su rescate, ¿no? Esta parte fue dramática, ¿no? Fue, fue algo lindo. Y pudo haber quedado así, ¿no? Y de repente, pues, esta escena, pues, o sea, mira, creo que la transición, ¿no? Entre, entre algo serio, ¿no? Dramático. Como lo que, como lo que ha sido esta revelación de la, de la abuela. Y luego meterme esto, pues, ha sido un poco antinatural, ¿no? No es algo a lo que, a lo que, a lo que me estoy acostumbrado. O sea, ocurrió, he visto muchas, muchas transiciones de esta clase, ¿no? En, en otras series y sigo sin acostumbrarme. Es como que, amigo, no me hagas eso. Vale, sí, vale, muy bien, es tu idea. Muy bien, lo respeto, pero es como que, es como si de repente vemos morir a un perrito ahí y de repente estamos haciendo un festival, ¿sabes? Es como que no queda bien. No estás a nivel, ¿vale? Pero, bueno, ¿qué más da? Esta puta escena es maravillosa. A mí me encantó esta mierda. Mira, o sea, mira esos, esos diseños ahí. O sea, esos putos diseños son maravillosos. Me ganaron. Y es que encima esta, esta escena, esta, esta, esta mierda es buenísima, tú, de verdad. Esto es, esto, esto, esto es realidad. Cuando hay comida, buena comida, tú te vuelves salvaje, ¿no? Y aquí estas dos, pues, o sea, bueno, aquí la abuela directamente le dice, enséñame tu pene, quiero ver si tu maldición se ha retirado, ¿no? Que, bueno, estaría, estaría bien saber si, si eso de verdad ha pasado, ¿no? Porque, no, o sea, vale. Y otra cosa, vale. Si la abuela ya ha sido exorcizada, ¿no? Quiere decir de que ya, de que Ken ya no se puede transformar. Que otra cosa también, que me ha roto la cabeza. Su transformación es simplemente visuales, es cinematográfico. En la realidad, en el mundo de Dan-Dan-Dan, la gente normal que no tiene poderes ve al chico simplemente como es, como es, ¿no? Simplemente haciendo una pose rara, ¿no? Si el tío corre así, pero transformado queda bien, ¿no? En verdad, el tío está simplemente corriendo como retrasado. Y nosotros estamos viendo la perspectiva del anime. Pero si fueran fieles a hacer realidad, no lo estaremos viendo así. Es una cosa que me rompió la cabeza y dije, ah, joder, ¿ahora cómo voy a verlo? Voy a verlo con mentalidad de que estás haciendo el ridículo. Esta puta, no, no, tío, esta, 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 esta fue mi parte favorita del capítulo, por eso lo puse en la miniatura. Momo comiendo. Me importa un bledo todo lo demás. Es mi cangrejo. Déjame disfrutar de mi cangrejito. Me la puedo ver todo el puto día. Buenísimo, de verdad, es buenísimo. Vale que el combate haya sido, vale que la parte de la carrera haya sido lo más, lo más emocionante, ¿no? Los cines, lo que tú dices, ¿no? Pero esto para mí ha sido lo mejor. No esperaba ver ese tipo de personalidad en estas chicas. Y ya eran una cosa peculiar, ¿no? O sea, no eran muy normales. Ahora, para futuras, para futuros capítulos, cuando haya comida de por medio, espero que estas caras sean, sean repetitivas, que se vuelvan claves. Quiero ver esto más, por favor. Quiero ver más modo hambriento de, de la familia Ayase, ¿vale? Familia Ayase, son Ayase, su apellido es Ayase. Momo se llaman, pues ella, y Seiko, pues se llama la abuela, ¿no? Ayase es el apellido, no se confundan. Bueno, luego de esto, pues tenemos la despedida de los dos. Un poco, un poco sad los dos, diciendo, ah, ya se acabó la aventura. Bueno, pues mañana toca ser vía normal, ¿no? Y dicen, adiós. No, es un hasta luego. O sea, mañana nos vemos y ya vemos qué hacemos con los aliens, con los futuros bichos y lo que sea, ¿no? O sea, es como que se ha cerrado un arco, ¿no? Se ha cerrado el arco de la, de la turbabuela que fue introducido en el primer capítulo, además de los aliens, ¿no? O sea, hemos tenido cuatro capítulos para la turbabuela. Vamos a ver cuál va a ser el próximo paso de la serie. Estoy muy interesado, estoy muy interesado, así que nada más, ¿eh? Sí. Momo ya con este capítulo ya me he atrapado por completo. O sea, al principio, mira que no me la tragaba, luego me empecé a gustar, luego dije, vale, y ahora sí, ya está, me has matado. Me gustan las chicas dragonas, que disfruten de una buena comida, al igual que yo. Personajes que comen bastante o que disfrutan de la comida, para mí, es oro. Así que, vamos a volver a ver la escena. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, vamos a dejar esto de fondo y ya me voy a la verga. Gracias por ver, estamos viendo en la próxima. A cuidarse. Adiós.